8 con 34 minutos y continuamos con más información meteorológica en esta mañana de miércoles ya nos alcanzó la mitad de semana y es importante que tomen en cuenta las condiciones meteorológicas no tomen a la ligera estas altas temperaturas que nos han estado acompañando y que sin duda no hay tregua. Ahora no hablamos nada más de un pronóstico local sino que esta situación se ha estado reportando en toda la República Mexicana es dominado por un poderosísimo sistema de alta presión que prácticamente deja pronósticos de lluvia escasos escasa nubosidad y las temperaturas bastante elevadas. Aquí en la región noreste los valores van a sobrepasar los 40 grados celsius así es de que cuídese mucho manténgase en constante hidratación y también cuide su piel de la alta radiación ultravioleta. A las 8 de la mañana con 34 minutos ya tenemos 28 grados al sur de la ciudad ya comienza a sentirse ese ambiente cálido, caluroso, incómodo y agárrese porque hoy la máxima va a alcanzar los 40 grados celsius. Si es un ambiente verdaderamente caliente tenga mucha paciencia y bueno considere que a estas altas temperaturas le vamos a agregar un ambiente bochornoso debido a este 30% de probabilidad de chubascos, tormentas eléctricas de forma aislada. Bueno pues la sensación térmica se va a sentir mucho mayor por eso la importancia de mantenerse bien hidratado. Vamos a finalizar con un ambiente cálido, continúan los chubascos aislados y la temperatura va a marcar los 30 grados celsius. Mire, ahorita ya estamos en una situación incluso que podemos considerar de peligro que viene siendo la número roja con sensación térmica de hasta 43 grados celsius. Así es de que considérelo y también considere que este panorama no nos va a dar tregua para lo que resta de esta semana y el inicio de la siguiente. Y lo vemos observado en este gráfico. Mañana 26 con 41, el inicio del fin de semana 43 grados celsius. Hay que reducir esas actividades al aire libre. Vea este abundante sol, estas temperaturas calientes mínimas de 26, 27 grados también para concluir esta semana y darle la bienvenida a la siguiente. Y en diferentes puntos del estado de Nuevo León, bueno en este caso la zona norte, Anáhuac, Lampazos, Bustamantes, Agualeguas y Villaldama nos muestran algunos chubascos aislados con un ambiente bochornoso y caliente. Porque las máximas van a alcanzar entre los 41 y 42 grados. Así la situación en Sabinas Hidalgo, hoy con una máxima de 41, la máxima ya reportó los 25 grados, ya va aumentando la temperatura. También para los próximos días donde no hay tregua ante este abundante sol y ante estas temperaturas calientes. China 26 con 42, Cadereyta 25 con 40, nos movemos un poquito más hacia la zona sur del estado, en este caso Santiago 25 con 39, Montemorelos 26 con 42, Galeana 18 con 36 y para Doctor Arroyo 17 con 35. El común denominador es la nubosidad parcial y esos chubascos de forma aislada que están en vigencia en diferentes puntos de nuestro estado durante esta mitad de semana. Mire, Linares también con algo de lluvia, acompañada con actividad eléctrica, un ambiente caliente, hoy la máxima se aproxima a los 42 grados. Y ante estas altas temperaturas, las recomendaciones, bueno, ya le comentaba, reducir esas actividades al aire libre, el conservar los alimentos en buen estado, proteger niños, adultos mayores, a las mascotas, el proteger nuestra piel y lo más importante, por supuesto, mantenernos en constante hidratación. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, le tenemos más aquí en Telediario, no le cambie.